porque si le echas y saben que él tiene para hacer del colón y comen consomé casi todo para el colón para la mayoría para todo el chelito podemos pasar ahí a su cuarto a conocer a la puerta las dos que se sienten con derecho miren gran grado pero aquí está bien chiquito yo que le dieron a hierbo con tierra o sea chile que que allá adentro es más bajito todavía no te creo el día que 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 tenia la casita del otro lado tenía la casita de mi suegro el mismo nivel y se levantó levantar y se le puso por eso es que ha bajado cuando la jenny viene aquí que diga para que haga ejercicio que la gente en la noche me pueden invitar como no iba a entrar yo ya a la calle yo dije tal vez es algo que quiebra yo dije que lo invito dice yo en un lado y te hace en otro lo pueden invitar yo vengo vengamos ah no vamos a la casa ya yo también vengamos que la dejaron para hacer para 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 que como él va a poco a poco en un futuro a chelito te gustaría ver así con cerámica aquí con los ventanas con aire así que la verdad hay muchas ideas de la pantalla le voy a poner el aire yo Entonces, Chele, ¿cuáles son tus proyectos aquí en este cuarto? O sea, ¿ideas mejor dicho? Bueno, ahorita, lo que me falta, las ventanas, las puertas. Y también lo principal que quiero, como estaba diciendo, el techo era toda la casa ahorita. O sea, esa ha sido mi misión. No es que te vas a enfocar solo en este cuarto, sino que vos querés parejo todo. O sea, ¿te gustaría? Sí, o sea, porque todos los papás, porque también solo puedo ser bien yo y mis papás ahí. Entonces, mi misión es eso, arreglar más o menos la casa, tenerla, más o menos, pues, para que toda la casa... Pero al menos el techo. Ajá, al menos. Porque ya para arrepillar todas las casas y el techo... Eso sí también lo quiero hacer, pero... Despacio. No es algo que precise demasiado. Primero el techo. En la batalla, bajale. ¡Vaya, te va a ayudar! ¡Vaya, te va a ayudar, Chele! ¡Eso, Chele! Miren, así son las parejas, se apoyan en todo. Ajá. Yo le digo al Chele que así como que ya cachaya un poco suena la albañilería y eso va. Que puede comprar unos bolsitos de cemento y al por rato. Por rato, ajá. Y igual las paredes y eso. Despacio lo puede ir haciendo el techo. Todo el día, el día, el lunes, ajá, lo de la luz. Que le digo que ahora entiendo por qué la llena y la noche dice... ¡Vamos, chicos, que tenemos una misión! ¡Esa es la misión! ¡Ahora tiene la misión! Con razón yo no la quise apoyar yo porque yo estaba diciendo que el día. Yo voy a leer a la lección, Chele. Es de admirar al Chele, fíjese. Porque para la edad que tiene y los propósitos o la mente que tiene él de elaborar esto. De superarse. De superarse, de ver al futuro. No muchos lo tienen. Señor Jesús. Porque hay personas que se quedan como estancadas pensando en otras cosas y vos como que quieres ver algo. No, y lo que más gustó de Chele ahorita que dijo, va, en otro él o en otro él se hubiera enfocado como que, ah, ya tengo mi cuarto y todo eso. Voy a enfocarme en mi cuarto. Pero él quiere primero cambiar el techo porque ahí viven sus padres. Las prioridades. Primero prefiere cambiar el techo que poner, me imagino, cerámica y todo eso, después poco a poco. Sí, porque yo aquí, aquí yo estoy bien porque yo estoy acostumbrado a... Al calor. Ajá, pero ya hay cosas que sí precisan más que vos. Ajá, cabal. Fíjese que yo conozco al Chele. Y desde pequeño, va. Nos hemos quedado juntos jugando aquí. Entonces, gracias a Dios el Chele ha crecido y no se ha desviado. Siempre ha seguido así recto, pues. Y gracias a Dios con... Bueno, me imagino que con la ayuda de los abuelos y los padres se ha creado así hasta los 20 años. Y ahí sigue. Lo bueno es que no ha llegado a tener vicio o algo así. ¿Por qué? Seguro que si tuviera vicio no hubiera podido arreglar lo que tiene ahorita. Aunque sea vicio de cigarro. ¿Por qué ha podido memo? Ah, pues sí, pero porque dijo que los papás le habían ayudado. No, porque de parte de él así como el de bolo. Manate de los 50 dólares que fue a gastar aquel día. ¿En qué le pudieron haber ayudado en la casa? Muchísimo. Como 80%. Lo que te juro es que una ventana de esta, por ejemplo, como en 50 dólares sale. Y aquel en una noche lo fue a echar. Cada ventana me ha salido 80 dólares. Cada ventana. Pero era más grande que esta. Los balcones. Ah, como esta. Oiga, a mí a las dos. ¿Qué pasó? Dijo que aquella pago a Noel. ¿De qué? ¡Pau! ¡Cama! Yo pagué, pues. ¿Cómo va a creer que yo? Pero obviamente no le pago con el pescado. ¿Qué es lo que ella pagó? Va por otro lado. Va por otro lado. ¿Cómo quedó? Cabal, vaya. Entonces, Chele, ¿cuánto ha gastado en esto que lo tenés así? Quizás como el techo, las paredes, el piso. Como unos 1,500. 1,500 por ahí. Sí, algo así. No tengo una cuenta exacta porque poco a poco lo digo así. Pero sí, algo así. Sí, la lámina de Cali 26 es cara. Ah, aunque ya tiene un pedazo que es de más vieja. Es igual que la que tiene la vieja. Ah, viene desde ella a la otra casa. Me veo a cena ya. No, oye. Una, una decena de aquí. Que no es igual a esta lámina que la que tiene la mía. Yo creo que sí. Igual esta. Yo compré todo esto y estaba caro el material. Ah, cuando estaba, sí. Y lo digamos ahorita. Chele, después de la pandemia fue... Y lo bueno es que no pagamos una obra prácticamente porque el papá se hace... No, pero quizás como unos 1,000, 1,200 por ahí quizás lo que se ha pagado. Sí, como unos 1,000 dólares porque si no has pagado mucho de mano de obra, pues ahí se te ha ido solo el material. Pinocho vino a hacer ropa. Pinocho vino a hacer ropa. Y también arriba. Yo puedo arrepender. ¿Pero girar? ¿Pero girar? ¿Pinocho? Al cuarto que está haciendo allá el chele, digo, para el chelito, habían recolectado como 3,000 dólares ya. Entonces, con 3,000 dólares se hace algo. Igual es que es lo más grande él porque hay más espacio y todo. Porque, ajá, tiene más. En cambio el chelito se fue a lo pequeño porque dijo, bueno, entre más grande más voy a gastar. Lo que yo veo, viejo, es que se está preparando porque cuando tenemos a acompañar más rápido que el chelito. Ajá. ¿Es más chico? Sí. O sea que él está haciendo casa propia ya. Sí. Ya están haciendo los sectores. ¿Cuarto? 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 Pero es más grande el chelito va a traer picha rápida. Y aquí si te querés tener un poquito de tamaño. Ya no se puede. ¿Ya no se puede? Ya no se puede. ¿Y ahí se puede abrir, digamos, esa ventana? ¿Como puerta? Y hacer otro cuarto para allá. Porque, por ejemplo, vaya, si te acompañas con la Jenny, va, y ustedes quieren, si te acompañas con la Jenny, y ella te dice, mira, mi amor, yo me voy con vos, pero yo quiero un poquito más de privacidad, quiero tener mi propia cocina, y estar solo. Para el baño y la ducha le estaba pidiendo. Baño, ajá, baño, ducha, entonces, previamente, si te tocaría, te tocaría extenderte para allá, porque... ¿Tienes cuatro metros para allá, viejo, para extenderse? Para el lado, para allá. Sí. Para el lado, a ver. Ya en un tiempo, con ganas de ser lo más grande, tal vez hasta se podría botar esa pared y seguir la pared de lado. También, también dije que quiere una galerita para quitar pelo. Le dije, mire, que me traiga, hay compró un ventilador. No, 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 no. Aire concienado. No, no, no le vaya con la pantalla, la voy a poner ahí, condicionada. Un ventilador que le pongan. Dice la Ibañe, que con ella se pasó, dice, porque cuando ella llevó a Malo ahí a la casa, ahora sí le manda o sea que lo del aire va en serio pero como si ella dice no es que vaya si ella se va bromeando dijo el aire pero ahí se comprometió y dice yo lo cumplo porque lo quiere cumplir hasta que ella tenga eso te preocupas por las 220 porque aquí es un medio pero hay aire de 110 también mejor compre 5 ventiladores es tranquila pues es tranquila tu mamá es tranquila tu mamá no es tranquila tu mamá vamos a estar seguros en este lado si se viene la mamá de ella vamos a estar seguros los de este lado ya veo que el chile se pase delito con la hierba y este es la mamá y este es la mamá